Nuestro invitado en la tarde de hoy es el clavecinista y organista vitoriano Daniel Ollarzabal, quien más adecuado para hablar de Bach, que es uno de sus grandes amores, un compositor que ha tocado aquí en la Fundación Marc, en el órgano, al clave también. Daniel es profesor en el grado de composición del Centro Universitario TAI Rey Juan Carlos, aquí en Madrid, es organista en la Catedral de Getafe y es un organista habitual también con la Orquesta Nacional de España. Yo creo que te vi en diciembre tocando en el World Requiem de Britain, Daniel. Sí, ese era yo. Buenas tardes, Daniel, y bienvenido. Buenas tardes. Aquí al Salón de Actos de la Fundación Juan Marc hemos empezado escuchando música de Vivaldi, ya la primera de estas parejas inspiradas en Plutarco, en las vidas paralelas de Plutarco. Él hizo 23 biografías en paralelo de personajes, siempre había uno griego y uno romano, como por ejemplo Teseo y Rómulo, como Demóstenes y Cicerón. Y en la primera entrega de este ciclo, aquí en la Fundación Juan Marc, la pareja elegida son Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi. Es decir, que Bach lo que hace es que convierte un concierto, que estaba escrito para dos violines solistas, violonchelo, cuerda y continuo, en una obra para órgano solo. Y además es el único caso en el que se conserva la transcripción de puño y letra de Johann Sebastian Bach, que son los manuscritos que estamos viendo aquí en la Fundación. Es preciosa. Es una maravilla. ¿Por qué hace esto, Bombach, Daniel? La verdad es que es difícil saberlo. Es una duda que yo he tenido toda la vida. Cuando era adolescente pensaba, ¿lo ha hecho porque adora a Vivaldi, que es más que probable, porque Vivaldi me parece un genio, o porque sentía necesidad de conocerlo, que la gente lo conociera, o porque había que hacerlo obligatoriamente? No sé. Entonces, es una duda que he tenido siempre, pero es verdad que ahora mismo a día de hoy creo que él valoraba esa grandeza increíble de Vivaldi, que yo creo que Bach no es capaz de hacer. Es decir, las cosas que hace Vivaldi no le salen a Bach y viceversa. Entonces, bueno, ahí queda. Yo creo que sí que lo veía como un genio de esa sencillez, esa limpieza, ¿no? Esta fuga es increíble. En el caso de la fuga es increíble. O sea, que Bach esté copiando una fuga de otro compositor que no sea él. Claro, y mucha gente me dice, me encanta Bach, me encanta el concierto en re menor de Bach. Y digo, ya, ya, es que no es de Bach, es de Vivaldi, pero es que es de mucho nivel y por eso lo transcribe. Esa fuga tiene un aire Bach muy, muy potente. Y está claro que Vivaldi no estaba influido por Bach, porque con toda certeza no conocía su música y en cambio en el sentido contrario sí que se dio. Johann Nikolaus Forkel en su biografía pionera de Bach, publicada en Leipzig en 1802, dice que Bach transcribió estos conciertos para mejorar su dominio de la forma del concierto italiano. Pero esta es una teoría que hoy parece poco plausible. Más bien parece, como tú has apuntado, que lo hizo por obligación, quizás porque el príncipe Johann Ernst en Weimar, que es donde él estaba trabajando, era violinista. Sabemos que viajó a Ámsterdam y es muy posible que comprara allí el extra armónico que se imprimió en Ámsterdam y que los llevara y que luego le pidiera que transcribiera. Es que, si no recuerdo mal, escuchó allí en Holanda, escuchó a un organista tocar también transcripciones y debieron gustarle. O sea, las teorías son diversas, pero está claro que es una obligación, hemos hecho una obligación maravillosa, que te obliguen a hacer eso. Yo creo que la palabra obligación hay que entenderla como una posibilidad. O sea, le dan la posibilidad a Bach de hacer eso y él está encantado. Lo que no sé yo es cuál elige, si le imponen cuáles son los que tiene que transcribir, porque, hombre, son todos muy bonitos, son todos. O sea, Vivaldi tiene esa genialidad de que le gusta a casi todo el mundo, que le gusta el barroco, claro. Si no te gusta el barroco, entonces ya es difícil que te guste Vivaldi. Pero, por ejemplo, se conservan, en su origen seguro que fueron más, 21 transcripciones de conciertos que no eran de Bach, mayoritariamente italianos, también del Príncipe Johannes, que también era compositor y que son preciosos, efectivamente. Y de estos 21 que nos han llegado, 10 son de Vivaldi. Y de esos 10, 5 son del extraarmónico. Esto algo tiene que significar, necesariamente, ¿no? Sí. Hombre, estaba pensando en el caso, porque también hoy vamos a escuchar, si no me equivoco, de este que hemos oído, la de re menor, vamos a escuchar el espicato lento. Claro, porque esto que hemos escuchado es para órgano y necesita el pedal y además con bastante diligencia porque es complicado, pero justo en el movimiento lento se puede hacer un arreglo y la parte posterior es manual a dos teclados. Se puede trampear, vamos a decirlo. Bueno, en realidad, la pieza entera es a dos manuales y se puede tocar en el clave perfectamente. Y solo el principio, que él añade un pequeño bajo ahí. Y se puede tocar con la mano izquierda. Sí. Yo lo que... Solo lo he hecho con una obra, ahora mismo en mi memoria, de la sonata de violín. O sea, estas transcripciones, cuando haces transcripciones, ¿qué cambian de la transcripción a lo otro? Eso es precioso. Lo he hecho alguna vez y es maravilloso ver qué detalles. Como de repente una frase que dice pam, pam, en la otra, en la versión de teclado, para, para, para. Esa es la genialidad de los maestros, ¿no? Mira, estamos viendo ahora otra de estas transcripciones. En este caso, no es ya caligrafía de Johan Sebastian, porque como hemos dicho, solo se conserva esta del BWV 596. Esta es caligrafía de Johan Friedrich Agrícola, que no era cualquiera, porque fue el que redactó el obituario que se publicó en el 54, junto con Carl Philipp Emanuel. Y me encanta, no sé si lo ves bien, lo que dice, que luego lo vamos a ver también otra, que dice, concerto acomodato per l'organo, que es un verbo perfecto, es un concierto acomodado para el órgano. ¿Tú cuando tocas estas obras sientes que se pierde mucho con respecto al original? Bueno, es que yo creo que el concepto de perder, yo creo que es... suena de otra manera y ya está. Es decir, buscar en todos los matices la transcripción no es que suene bien, que se adapte y que suene bonito. Yo la verdad es que estas piezas se tocan mucho, son del repertorio y no, no, no he sentido eso que va. Incluso te suele pasar la deformación profesional que el concierto, por ejemplo, el de la menor, me gusta más en el órgano, que tampoco tiene mucho sentido porque siempre es más lucido para la gente oírlo en orquesta. Pero ahí es porque barres para adentro, barres para casa. Pero es que suena maravillosamente bien el órgano. Y el de clave, por ejemplo, toca el dedo mayor, el de clave también, eso es una gozada oírlo en el clave. Tiene una frescura, frescura porque el clave es un instrumento muy, muy fresco con mucho carácter, ¿no? Entonces, yo creo que... No, no, no lo he hecho en falta. Qué va. Mira, ahora estamos viendo, por ejemplo, el BW 594, también de los de órgano. Esta copia está realizada de nuevo por Johan Friedrich Agrícola, de nuevo con la palabra acomodato, pero se conserva otra de Wilhelm Friedman. Ya. O sea, dos copias del círculo de Bach, de un hijo y de un discípulo, del mismo concierto, y el grueso mogul, el 208 del catálogo de Peter Rion, lo cual quiere decir que era una obra que estaba circulando esta transcripción, ¿no? Entre el círculo de Bach. Es que las transcripciones es algo inherente a la música de Tecla. En el primer cuarto del siglo XIV es la primera obra para Tecla que existe y es una transcripción. Son transcripciones. Es decir, Tecla y transcripción van totalmente unidos. Con lo cual, bueno, y no solo ahora, sino después pues Liz tocó todas las ofrendas de Beethoven, las transcribe, porque es que es la manera de acercar. O sea, ¿cómo conoce la gente a Vivaldi si no tiene la oportunidad de oír la orquesta o tocar? Pues te sientas, lo tocas. La transcripción es un fenómeno maravilloso en la música y el teclado realmente es el mejor instrumento para ello. Tanto el órgano como el clave y como el piano posteriormente, claro. Son los que pueden absorberlo todo porque son los grandes instrumentos polifónicos. Y bien, además, absorberlo bien. Mira, te propongo ahora otra audición porque estos conciertos de los que estamos hablando, tanto los transcritos para órgano como los transcritos para clave, de los que va a tocar Benjamin Lague en el concierto de esta tarde de la Fundación Mark, varios ejemplos, pertenecen a la época de Weimar. Es decir, se podrían fechar en torno a 1713, 1714, por ahí aproximadamente. Pero hay otro ejemplo de transcripción también de Vivaldi y también de un concierto del extraarmónico que es evidentemente posterior, que es de la época de Leipzig. Se puede fechar en torno a 1735, 30, 30 y algo aproximadamente. Y en este caso es el concierto plus 3 número 10, que originalmente es para cuatro violines, cuerda y continuo de Vivaldi y que Bach lo transcribe para cuatro claves. Y es evidentemente también para el consumo propio, ¿no? Para tocarlos, y la familia, toda la familia. La familia con sus hijos, etc. Esto que estamos proyectando es una copia de todo el concierto en la transición de Johann Sebastian, también con una copia de Johann Friedrich Agricola. Pero no se conserva una copia, además abajo se ve el sello de la biblioteca de la princesa Anamalia, la hermana de Federico el Grande. Y en cambio, de caligrafía de Bach, solo conservamos la parte del segundo, tercer y cuarto clave. Aquí tenemos la parte del segundo clave y del tercer clave del comienzo, pero de todo el concierto no hemos conservado el manuscrito de Bach. Que es la misma obra, pero no es la misma obra. Es que no te imaginas los recuerdos que me trae. Yo esta obra es, con mi amigo ya, con mi amigo de toda la vida, la escuchábamos de adolescentes, no sé, pues con 14, 15 años, era una de nuestras piezas favoritas. Y nos pasaba eso que te digo, que la reconocíamos como obra de Bach. Sabíamos que era de Vivaldi, pero al final era como que, ¡jo, cómo me gusta esta obra de Bach! Sabes que es de Vivaldi, porque parece que esa transformación a claves, yo diría que era de mis discos, los discos que más escuchaba, cuando tenía 15 años, hace tiempo que no la oía, y bueno, qué cosa más bella, la verdad. Mira, ahora tenemos en pantalla la portada, que es caligrafía de Johann Bernhard Bach, que es un compositor que tú has tocado, por cierto, que es de estos 12 conciertos de Vivaldi en las transiciones para clave de Johann Sebastian. Lo que pasa es que luego todo el interior, y ahí se ve las iniciales Johann Ernst, Bach, Lipsiensis, es decir, en Leipzig, 1739. Y esta es la copia de los 12 conciertos que nos ha llegado, algunos de los cuales va a tocar Benjamin Alag en el concierto de esta tarde, y lo que te quería preguntar es qué diferencia hay entre esas transcripciones que están hechas para órgano y estas transcripciones en las que todo un concierto tiene que subsumirse, tiene que encajar en un clave, que es un instrumento más limitado que el órgano, porque no tiene pedalero y porque tímbricamente es más reducido también. Yo creo que la diferencia básica, la calidad de esas transcripciones es fantástica en cualquier caso, simplemente que es otra mentalidad. Trasladarlo al órgano hay un punto en el que prácticamente puedes acoger la orquesta y hay una sonoridad que a veces lo escuchas en una versión de órgano grande y ya está, y oís como algo grandioso. El clave no pretende transcribir, o sea, no pretende que suene, es un color de clave y suena como un concierto de clave, como el concierto italiano o algo así. Entonces, no pretende buscar esa sonoridad tan orquestal, no lo creo. Yo creo que es disfrutar con el sonido del instrumento y además con qué arte, porque yo algunos, ya te digo, no todos, pero tuve mi época friki con 20 años, 21, que algunos me los miré, coge la parte de violín, coge la parte tal, y lo miré y dije, ¿qué ha hecho? Y hacía cosas preciosas, de repente apoyar un doble bajo, hacer un cambio para que tuviera salsa esa, o sea, es increíble. No diría que es ni mejor ni peor, simplemente que consigues otra cosa, claro, la monumentalidad del órgano, no, es otro color. Y lo que está claro, por ejemplo, es que en el concierto de cuatro claves, que hemos escuchado hace un momento un fragmento, esto sí que es una transición hecha por devoción, aquí no había obligación ninguna, por lo cual aquí, Bach nos está mandando un mensaje diferente. Sí, yo, de verdad que eso de si le gustaba o no Ibaldi, ahora mismo, a día de hoy ya, que soy un poco ya más viejo, creo que de verdad, bueno, aparte de esto, que sí que lo dices tú, esto lo hizo por devoción. Bueno, no lo sabemos, no está documentado realmente, pero que seguramente es por devoción y que hasta podía tener hasta envidia de ese arte que tenía Ibaldi, ¿no? Por ejemplo, hay melodías, un amigo mío suele decir que melodías de las que tiene Ibaldi así largas, esas Bach tiene muy pocas en el mundo instrumental, y Ibaldi le salen como a los Beatles, ¿no? O sea, que es una cosa, yo creo que lo admiraba y lo envidiaba en eso. Y yo creo que ahí, aunque no sepamos realmente el motivo último por el que eligió transcribir todos estos conciertos de Ibaldi, lo que yo creo que está fuera de toda duda, y eso es lo interesante yo creo de las transcripciones, por ejemplo, imagínate, posteriormente, ¿no? Lo que hizo con Bach, en este caso, Mozart, cuando a instancias del Vanhoefenswitten transcribió Preludios y fugas del Entemperado del arte de la fuga, y muy bien, fueron a lo mejor transcripciones solicitadas, ¿no? como las del duque Johann Ernst. Pero lo interesante es lo que pasa luego. O lo que le debe la vida, claro. Que es la influencia que tiene en su propio lenguaje musical el haber transcrito esas obras de Bach. Y entonces yo creo que este contacto tan íntimo, tan cercano, porque no hay manera más íntima de contactar con otra música que transcribirla, y volverla a escribir tú con tu propia mano y todo. Sí, yo he transcrito cosas y es una dedicación que te hace meterte en la obra de una manera... Claro, te encarnas en la obra de una manera mucho más intensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el concierto italiano, que va a ser la última obra que va a sonar en el concierto de hoy de Benjamin Alaha, por ejemplo, es la única obra de... el único concierto para instrumento de tecla a solo que es original de Bach. Porque todo lo demás son transcripciones. Absolutamente todo. Y en este concierto italiano, y en otras obras, por ejemplo, las suites inglesas. Las suites inglesas que son, parece ser, en torno a 1715, hay una huella tremenda del concepto de ritornelo, por ejemplo, en los conciertos de Vivaldi. Es decir, que ese contacto directo, como tú dices, que se tiene al transcribir una obra, luego dejó huella en el propio lenguaje de Bach. ¿No te parece? Bueno, es que es algo del concierto italiano. Es que me parece mágico lo que... Claro, parece muy obvio decirlo, después de que lo ha hecho Bach y pone al estilo italiano. Pero es que a mí me parece que es increíble como él coge ese brillo italiano, tan famoso, y que arrastraba a Europa, por supuesto, con ese toque alemán. O sea, es que, parece una cosa muy obvia, pero es cierto, es coger Bach y darle ese toque un poco más de concierto italiano y lo hace que no se puede hacer mejor y es una obra... Mira, en Radio Clásica, precisamente, estuve escuchando, no hace mucho, un programa en el que hablaban de transcripciones del concierto italiano. Hay un montón. Es una obra queridísima por los compositores, por la gente actual y hay versiones de todos los colores, orquesta, grupos de jazz, de rock, de música... Bueno, ¿por qué? Porque es que es una obra... Hombre, es una obra de referencia y es una obra difícil de tocar, ¿eh? Es una obra que requiere mucha destreza, la que tiene Maestro Alar, claro. Pues mira, si Vivaldi influyó muy probablemente en Bach, en muchas obras, yo he citado de las suites inglesas, también, por supuesto, en el concierto italiano, por ejemplo, el movimiento lento del concierto italiano influyó mucho, ¿sabes en quién? En Chopin. O sea, la manera de llevar la melodía acompañada en el movimiento lento del concierto italiano tiene parentescos claros en Chopin, que sabes que lo primero que hacía cuando se levantaba por las maneras era tocar el clave entemperado. Y seguramente, ahora que lo dices, se puede atribuir la misma interpretación, probablemente, de lo que decía Chopin, de mantener un poco firme la mano izquierda y un poco más rubateada la derecha, que es muy probable como se suele tocar, y seguro que Bach quería algo parecido, ¿no? Es decir, esa firmeza, esa solidez, acompañando pum, 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 y tocando una melodía, es verdad, es cierto, no había caído en la cuenta de un nocturno de Chopin, claro. Por abundar un poco más en el arte de la transcripción, me gustaría que comentáramos, ya que estamos a punto de terminar, otra faceta que no hemos comentado, que son las autotranscripciones de Bach. Hoy vamos a tener dos ejemplos en el recital de Benjamin Alag, que son la primera obra que va a tocar, que es el adagio de la sonata para violín solo, la BWV 1005, y luego va a tocar la transcripción de la otra sonata, la BWV 1003, es decir, obras que Bach escribió para un instrumento y que luego transcribió para otro. Y luego, por ejemplo, una persona muy admirada por ti y por mí, Gustave Leonard, él mismo hizo transcripciones para clave, por ejemplo, de la partita para fruta sola. Sí, sí, sí. Por ejemplo, pero me gustaría comentar en este caso la faceta de Bach, es decir, cómo transforma estas obras que están necesitas para el violín solo, que no es un instrumento esencialmente polifónico, para clave, que es un instrumento que sí que lo es. Esa es la que yo estudié en su momento. Es increíble lo que él hace con el violín, ahora han pasado 25 años de aquello, pero recomiendo a cualquiera, vamos a decir, clavecinistas, urbanistas, bueno, o vionistas, o amantes de la transcripción, sentarse, coger la partitura de violín, coger la partitura de clave, es una gozada lo que hace él. Cuando hay un tema que hace pom pom, de repente añade un bajo, cambia ligeramente, va haciendo pequeños detalles, por supuesto, tiene la ventaja con el clave, que puede ya dar un soporte armónico más importante, pero eso en realidad es algo que lo hace sin problemas. Bach, eso para él es nada, es un pecata minuta. No, no, él va decorando de una manera, claro que solo él puede hacerlo, por eso es Bach, claro. Es que en estas obras de violín y violonchelo la polifonía no existe, pero está implícita. Claro está, porque está escondida. Sí, sí, no, y suena, suena. Está escondida, y lo que hace Bach cuando hace estas descripciones es que la saca a la superficie. La saca, y además de lo que digo, además de sacarla, de repente, de verdad que merece la pena, claro, eso ya es una cosa muy técnica, sentarse y ver las cosas que hace tan deliciosas. Me acuerdo, por ejemplo, en una parte que hace una cosa así, y de repente hace... ¿Por qué lo hace? No sé, pero suena maravilloso. Completa. Pero si lo completas mal, arruinas la partidura. Bueno, es suya que vamos a... Bueno, Daniel, eras sin duda la persona adecuada para hablar de esto como clavecinista, como organista, igual que Benjamin Alar, que va a interpretar el recital de esta tarde. Desgraciadamente tenemos que terminar ya, porque tenemos que dar paso al concierto propiamente dicho. La primera pareja plutarquiana de este ciclo son las dos personas, los dos grandes compositores barrocos de los que hemos hablado en los últimos minutos, Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi. Muertos el mismo día, por cierto, me acabo de acordar, claro. Sí, y en circunstancias muy diferentes también. Ahora, es increíble, por ejemplo, que Bach, después de este contacto tan íntimo con la música de Vivaldi, no tuviera quizá la más mínima curiosidad por conocerlo personalmente. Vivaldi murió en Viena, que bueno, le pillaba más cerca casi para visitarlo. Es increíble que no conocía a Händel, aparentemente, hubo dos intentos frustrados, es decir, él allí recluido en sus diversos lugares en los que vivió y transcribiendo música de Vivaldi y no poder conocer al personaje. Sí, sí, me hubiera encantado que se conocieran, pero bueno. Es increíble. Bueno, pues esta será la primera pareja plutarquiana de este ciclo en la Fundación Juan Mar de Madrid y símiles vidas paralelas. De modo que, Danilo Yarzábal, muchas gracias. Ha sido un placer. Y quien les ha acompañado en los últimos minutos, Luis Gago, damos paso ya a Ana Cortijo, que es la que va a tomar el relevo de esta transmisión. Nos despedimos hasta el próximo miércoles en este programa con música de Hans Eisla y Silvestre Revueltas, que interpretará el conjunto Oxalis. Muy buenas tardes.